Esto es Insólito, amigos. Soy Julieta Ferrero, aquí en La TV, Oklahoma, Canal 31. ¡Préndete con La TV! ¿No estás viendo el Canal 31? No te pierdas las noticias, los videos musicales, la farándula y, por supuesto, ¡esto es Insólito! De lunes a viernes a las 8 p.m. aquí, en Oklahoma City. ¡Préndete con La TV! ¡Gracias!